¡Chop! ¡Da! ¡Chop! ¡Da! ¡Largo! ¡Recupera! ¡Morimos! ¡Recupera! ¡Morimos! ¡Alberto! ¡Cogemos el agua! ¡No la pegamos! ¡Normamos! ¡Diez! ¡Once! ¡Largo! ¡Tres cedores más! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí va! ¡Diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Largas! ¡Cinco! ¡Qué bien! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ahí va, chavales! ¡Diez! ¡Una! ¡Cuatro más! ¡Dos! ¡Tres! ¡Largo! ¡Cuatro! ¡Largo atrás! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡Largo atrás! ¡Eso es! ¡Ahí vamos! ¡Largo! ¡Largo atrás! ¡No olvidéis! ¡Vamos atrás! ¡Vamos de piernas! ¡Eso es! ¡Xop! ¡Xop! ¡Acaba! ¡Xop! ¡El Libú! ¡Hemos hecho! ¡Tiumpar! ¡A pasar el Libú! ¡Ai estamos! ¡Exportar!